Hola a todos, estamos en el taller Cafe Racer Spirit y vamos a grabar un vídeo de la Honda Elite, que ya la conocéis, como la llama Mikel, moto de Doraemon. Que no, que tenemos dos. Ya recordáis, esta es la primera que compramos y aquí la segunda. Diferencias, además del nombre, que esta sería Elite 250 y la segunda se llama Freeway o Spacey 250. Tiene dos denominaciones, ya veis que es la misma moto, mismo escape incluso, asientos, se tiene el baúl original y este tiene uno de la marca Gibi más moderno, porque no se consiguen los baúles de época de las Spacey Freeway. Entonces, bueno, hemos tenido que adaptar uno distinto. Pero como veis, son exactamente la misma moto. Diferencias entre una y otra. Freno de tambor delantero, freno de disco delantero. Este aceite era de un coche que nos aparcó ayer, no corresponde a las motos, las motos no fugan ni nada, van perfectas. Así que bueno, como nota aclarativa. La parte frontal, el faro, posición central, intermitentes, misma posición para cada una. Aquí le faltaría una chapita, que no la entregó su propietario y esta sí que la tendría. Y como veis, a nivel de desperfectos, es habitual que en el morro tenga golpes. Es la parte que más sobresale en las motos. Así que golpe por aquí. Y este también está descolocado. Pero bueno, no se puede hacer nada más que corregirlo y presentarlo de la mejor manera posible. Te datinas para las dos. Esta moto la estoy andando yo y esta mi padre. Así que bueno, estamos andando con dos motos japonesas bien raras. Ya recordáis que eran las primeras Maxi Scooter, año 86. Y en cuanto a estado de conservación, bueno, neumáticos distintos. Les hemos puesto estos más deportivos. Estos más normales, por decirlo de alguna manera. Esta moto tenía, pues fijaos, todo unos 11.116 millas o kilómetros. Ahora no me acuerdo en qué cuenta porque tiene las dos modalidades. Y esta tiene cinco veces más, casi 49.000, está llegando a 50. Se ve también por dentro que esta está mucho mejor conservada. Los paneles, pegatinas y demás. Y esta tiene, pues más uso. Está más desgastada. Sería conveniente pasarle un producto para limpiar plástico y mismamente limpiarlo con un trapo, ya que la tengo en el taller y se me ensucia con facilidad. Esta tenía una especie de televisión o alguna radio, algún sistema eléctrico de la época, que no nos lo entregaron. Nos vino solo con el adhesivo y este estaría sin ningún extra. Pero bueno, como veis, tres cuadros centrales. Este es el mayor, el más grande. Indica la hora, 2 y 8. Y aquí 6 de la mañana, dice. Esto está mal. Nivel de combustible, indicaría en ambas. Esto funciona, se suele estropear. En este caso van correctos. E incluso los retrovisores tenemos los suyos en cada modelo. Esto era una especie de freno de mano. Lock Lieber, ahí pone. Y aquí también conserva la pegatina y accionaría perfecto. Pegatina Japo. Y aquí, sin embargo, lo pone en inglés. Se ve que se comercializarían según sus países. Y algunas llegaron con disco, a otras con tambor, otras con instrucciones en inglés y otras con japoneses. Ah, por cierto, me estoy acordando. Esta moto, matriculada en Madrid, no vino directamente desde Japón. Sin embargo, esta, que es matrícula de Málaga, en esta sí nos comentó el propietario que se trajo en un contenedor desde Japón. Entonces, claro, tiene mucho más sentido que todo esto aparezca en japonés. ¿Qué más? El baúl, el cofre original de la moto. Aquí pasamos al escape. Todos los anclajes los muestro. La parte trasera son iguales en ambas motos. Parecen mininaves espaciales. Esta tiene un reflectante, un catadióptico central. Y esta, además de tenerlo central, por normativa, le exigirían también colocarlos en los laterales. El escape, que os comentaba, ya se ve también más gastado, más usado. Este estaría como nuevo. Llantas doradas en ambos modelos. Aquí hay una pegatina. Chimamotos. Esto supongo que sería en Madrid cuando lo importaron. Igual me equivoco y estaba en alguna otra ciudad. Pero bueno, principalmente eso. Vamos a ver los mandos también. High, low, intermitencia y bocina. High, low, intermitencia y bocina. Esto está como metálico. Y aquí estaría todo negro. La bocina, gold. Igual aquí se le ha desgastado la pintura negra. Y aquí todavía la mantienes, la misma. Oil, tal. Ah, fijaos qué diferencia también. Oil, hour minutos. Oil, hour minutos. Pero entre medio faltaría la opción de cambiar de kilómetros, hora, a mil. Millas por hora. Así que esta cuenta en kilómetros, hora, únicamente. Y esta hay opción de intercalarlo. Y aquí por último, al igual que en este lado que estaba en metal. Efectivamente. Y no tendríamos la opción de, estos son las luces. SIM, posición y high. Bueno, creo que se llama high. Y aquí estaría anulado únicamente con el nombre del modelo. Una parrilla que se abre en cada modelo. Cada una se accionaría con las llaves. También me estoy fijando que esta conservaba, tenía los catadiótricos traseros rojos. Y en la parte delantera les exigirían colocar unos navatas. Que esta, por ejemplo, se libra. Tenemos aquí para rellenar el aceite. Y por supuesto, con todo, caracteres japoneses. El escape original con su marcaje también. Que por cierto, hace poco vi. Este motor es el mismo que el de las Onda Espacio. Y hace poco viven en internet, justamente en Ebay, un escape de Onda Espacio de la marca Marvin de la época. Pedían como 300 y pico de euros. Que para mí no los vale. Porque no vamos a poner un escape de 300 y pico en una moto barata, por decirlo de alguna manera. Y aquí también vemos en la misma ubicación para darle al aceite, para rellenarlo. Pero sin ningún carácter o por lo menos tendría que limpiarlo para ver qué indica. Puños originales en ambos modelos, característicos de Onda. Uno y dos. Y la verdad que son motores irrompibles. Los primeros Maxi Scooters sí tienen una aceleración muy muy buena para ciudad. Es que van perfectos. Voy a subirme aquí un momento. Son motos, desde luego, muy curiosas. Tienen sus rotos. Pero bueno. Se ve que esta ya sabemos que le dieron buen uso. La que vino de Japón. Llegó a un propietario y de ahí se la vendió a un chaval. Y ese chaval siempre iba a tope y la tenía bastante sucia y descuidada. No la apreciaba. A ver, que no es una pedazo de moto muy exclusiva, ni mucho menos. Pero es una moto especial que a España, a nuestro país, apenas llegó. Hay unidades contadas. Y bueno, no le dio el buen uso que, en nuestra opinión, se merecía. El asiento nos gusta, se conservan perfectos. Este tenía 11.000 millas o kilómetros. No sabría confirmarlo. Ya veis, está perfecto, todo negro. Y este, sin embargo, sería un marrón clarito y, por la parte de abajo, más oscuro, bicolor. Al igual que con el respaldo este, en dos tonos. Aquí también pone en el asiento la cilindrada 250. Y en este, por ejemplo, no pondría nada. Si queréis saber algo, podéis preguntarnos, por supuesto. Y lo mismo, si tenéis alguna información de interés con las motos. Ah, y también estoy recordando, en vídeos anteriores, comentabais que esta moto aparecía en el vídeo de Terminator, ¿no? Con Sarah Connor y que había una película. Pues bien, la que aparecía era una Spacey, pero a cilindrada 150. Que, además de ser más pequeña de cubicaje, era, en nuestra opinión, como un poco más fea. Estas son motos robustas y se ve que son poderosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además, como he explicado en otros vídeos, Honda, en los años 80, ponía llantas doradas a los modelos, a los mejores modelos. Rápidamente paso para aquí. CBX1000 esta no incorporada, pero, por ejemplo, Honda CX500 Turbo, llanta dorada. Honda CB1100R, lo tenemos aquí, llanta dorada. CB1100F, llanta dorada. Es decir, todos los pepinos iban con llanta dorada, o la mayoría. Y estas dos, como veis, las llantas también las tienen doradas. Para arrancarlas, que no tengo la llave ahora, ha venido mi padre de visita, y las llaves las tengo a desmano. Habría que pisar el pedal de freno, el de suelo, y darle al Start. Igualmente para esta. Y si quisiéramos aparcarla, sería conveniente accionar esta palanca también. Y bueno, ya con esto, acabamos el vídeo, y hacemos retirada, que salimos a casa a comer. Venga, un saludo.